El director de la Policía Nacional, el general Óscar Ateortúa, se refirió a las prevenciones por coronavirus que se están tomando en el Hospital de la Policía. En primera instancia, nosotros estamos cumpliendo los parámetros y las directrices del Ministerio de Salud como cualquier establecimiento de salud del territorio nacional. Aplicamos todos los protocolos, no obstante, la vocería, las determinaciones y los resultados de cualquier caso que se presente en Colombia siempre serán determinados y presentados a la luz pública por parte del mismo Ministerio de Salud. Por otra parte, los helicópteros de la Policía no se encuentran en 50% habilitados, no es cierto. Es normal que a lo largo del año no se encuentren todos los elementos de aviación a disponibilidad porque se hace una planificación para sostener los helicópteros de manera que tengan una rotación. Unos entran a mantenimiento mientras otros helicópteros se encuentren en disponibilidad para sus horas de vuelo. Imagínense ustedes, si estuviésemos volando todas las aeronaves en un mismo momento, llegaría un tiempo en el año donde todos los helicópteros estarían en mantenimiento. Por eso, observando la planificación que llevamos, no solamente nosotros, sino con la Embajada Norteamericana, hacemos una buena planificación para hacer una rotación de todos estos elementos.